Cuando yo comencé, yo me acuerdo que comencé con una zapatilla prestada y esto lo digo siempre, encima me andaba medio chico Mi nombre es Ezequiel Chavarría, tengo 34 años Mi dedicación en lo que hago es atletismo Ya hace más de 15 años La verdad que fue todo un proceso y una lucha y un esfuerzo de haber encontrado algo que me gusta y vamos a hacer porque en sí es eso Cuando yo comencé, yo me acuerdo que comencé con una zapatilla prestada y esto lo digo siempre Me acuerdo que mi madrina, que el hijo no la usaba la zapatilla me la prestó, encima me andaba medio chica Yo comencé así, pero me gustaba, ¿me entendés? Y usaba esa para entrenar, para correr y así Así fue un tiempo hasta que me pude comprar mi primera zapatilla Nunca dejé de no creer y de lo que yo podía de lo que a mí me gustaba hacer Era buscar la manera de poder lograr eso que quería Trabajaba, juntaba y me podía comprar Y a esa vez empezaba a ser así Para mí no fue nada fácil Pero sí me propuse a buscar lo que yo quería Sí me propuse a soñar Y sí me propuse a saber que cuando uno quiere, se puede Por eso dije Nunca voy a dejar de intentar algo que el día de mañana me lo arrepienta Por más que me digan Guau, estás lejos, estás loco A mí no es nada imposible